Bueno, podemos hacer la entrevista, estoy con José Alfredo Villarreal, compadre, mucho saludarte, que hayas venido, aquí mi negocio, encantado de recibirte, eres hijo de Lupe Villarreal, el fundador e iniciador del grupo Los Teleos del Norte, si no me equivoco. Así es, compadre. Bueno, compadre, quisiera comentar, primero que nada, comenzar con tu padre, su nacimiento, tu papá, ¿dónde nació? En China, Nuevo León. ¿En China, Nuevo León? En China, Nuevo León, en el 47. Ándale, fíjate, no tan joven, digo, joven, relativamente joven, por la edad que falleció, ¿verdad? Sí, pues a los 69 años. Órale. Bueno, tu papá ha nacido ya, y, este, ¿tu abuelito era músico, tu abuelita, era la música? No, ni uno. ¿Ni uno ni otro? Ni uno, nomás mi papá. ¿De dónde viene lo del acordeón o la música? Pues, según cuentan, ¿verdad? Ajá. Que mi papá, de la edad de cuatro años, él agarraba una almohada creyendo que era acordeón. ¿Agarraba una almohada? Sí, creyendo que era un acordeón. Entonces, un abuelo, o el abuelito de él, Matías Chapa, le regaló un acordeón. Ok. A la edad de cinco años, y de ahí comenzó él cuidando cabras, pues, muy chico cuidando cabras, y ahí se comenzó a enseñar a tocar el acordeón. ¿Tu abuelito qué se dedicaba? ¿Eran, tenían rancho o algo? No, era jornalero. Jornalero. Sí. Y tu padre, entonces, empezó a cuidar ranchos, cabras. Cabras, sí, porque venían de cuna humilde. Ajá. La gente que lo conoce en el pueblo, pues, sabe la historia de él. Entonces, tu papá es de cuna humilde, 100% humilde. 100% humilde. Obviamente, con el tiempo, pues, sabemos que él hizo sus negocios, pero por lo pronto, sabemos que de cajón, era de cuna humilde. Era cuna humilde. Él era bolero, taquero, lo que se le atravesara. Ok. Y cuando se iba a cuidar las cabras, platica la gente que él salía, o sea, se llevaba su acordeón y comenzaba a tocar, a sacar ciertas melodías en aquellos años. Y de ahí inició, pues, su trayectoria. Que a la edad de 11 años, o 12, si no me equivoco, él emigró de China a Monterrey. Ok. De China a Monterrey. Digamos que para trabajar o por la música o... Para trabajar. Para trabajar. Porque él no estudió. Lo más, creo que tuvo quinto año de primaria. Ok. Sí, ahí en la Bonifacio Salinas, de ahí de China. De China. Ok. Entonces, tu papá viene de China, llega a Monterrey 11 años. Después de esa etapa, ¿trabajan en qué área de Monterrey? Él nos platicaba que trabajó en Transportes Martínez, como lavacarros. O sea, los trailers, él los lavaba. Ok. Y hay poco a poco que él lo comenzaba a mover. Poco a poco se fue enseñando. Y le dio el gusto por los trailers. Ok. Entonces, en esa empresa, ¿él aprendería a manejarlos o qué onda? Él aprendió ahí. Ok. Él platicaba, él nos platicaba mucho de que el patrón de él le dijo, Lupe, ya estás listo. Sí. A la edad de 15 años. Sí. Dijo, te voy a soltar un Thornton para que vayas a Saltillo. Y hagas tu primer viaje. Y mi papá le dijo, pues, que no sabía manejar. Que nada más sabía lo que, pues, donde movía el camión. Ajá. Donde movía los trailers. Ajá. Para lavarlos. Y que le dijo, pues, le entras o te vas. Órale. Y fue como él se enseñó a ser trailero. Trailero. O sea, originalmente su oficio sí fue trailero. Fue trailero. Trailero. Ok. ¿Cómo a qué edad ya empezó el surgimiento nuevamente por la música? Pues, ¿lo dejó pendiente o lo dejó...? No lo dejó pendiente porque como llegaban los muchachos, en ese tiempo, los compañeros de él y, pues, ahí agarraba su acordeón, platicaba él y ahí comenzaban a tocar. Ajá. Pero no profesional. Ok. Y que se salía a las cantinas, disculpa. Sí. Que se salía a las cantinas él a buscar, pues, el sostento también. Ok. Aún trabajando. Porque a él la música siempre le gustó. Ok. No, qué chulada. Entonces, este, tu papá sí fue trailero, el acordeón. ¿Su primer conjunto cuál sería con el que formaría parte? Yo tengo entendido que él nos platicaba que los halcones de China. Allá en China o...? Sí, en China. Ok. ¿Tenía ya, todavía hay misterios allá en China para...? Sí, cuando de niño, de chamaco. Él anduvo con ese grupo, no sé cuánto tiempo. Sí. Pero él perteneció a ese grupo. Porque hay una confusión. La vez pasada escuché un programa de radio. Ajá. Bueno, y dijo Humberto Trejo, excompañía de mi papá, que mi papá había hecho los astros de China. ¿Astros de China? Ok. Y, bueno, y yo que sepan, ¿no? Porque el de los astros de China es Jacinto González. Ok. Diferente acordonista. Sí, no. Nada que ver, ¿verdad? Y un saludo para Jacinto. Ajá. Y, pues, aclarar eso también. Claro que sí. De que mi papá no pertenecía a los astros. ¿Se llamaban halcones de China? Sí, halcones de China. Halcones de China. Qué curioso, ¿eh? Sí, así se llamaban. Porque era un grupito de ahí de... Tipo Farafara. ¿Sí grababan discos o algo? No. ¿Solamente era grupo para eventos sociales? Sí, pues... Sí, pues es que... Y hace muchos ayeres. Ok. Entonces, tu papá era trelero. ¿La música le daba por hobby o...? Por hobby. O llegó un punto en que ya la música como un negocio. Bueno, ya eso fue más adelante. Más adelante, ok. Más adelante, ya cuando él anduvo en transporte rápido de Monterrey, ya él comenzó... Ahí creo que conoció a Toño Escamilla, el primer bajista y cantante de traileros. El nombre, me imagino que va, surge por tu padre. Sí. Traileros del Norte, surge por tu padre. Pues sí, se me olvidó decirte algo. Lo que pasa es que mi papá dice que cuando era trailero, cuando le tocó estar en Belices, a él tuvo un sueño. Un sueño. Un sueño. Y en ese sueño, que él era músico. Qué curioso. Qué curioso. Que tenía un grupo que era muy famoso. Pero dice que cuando iba a ver el nombre del grupo, que dice él que hubo un sismo. Ah, chiva. Y lo despertó. Sí. El zangoloteo del trailer, ¿verdad? Y quedó con incluso qué grupo era, ¿verdad? Sí. El sueño de él. Sí. Y de ahí para acá, él comenzó a interesarse más profesionalmente. Por la música. Por la música, por ese sueño. Ah, qué curioso. Pero ya le llegué a más grande de edad, ¿verdad? Sí, ya tendría a él como 21 años. Ok. Qué curioso, ¿verdad? Que le entre ese sueño y lo motive, ¿verdad? Pues sí, él platicaba cuando nos agarraba a nosotros, él nos platicaba de su vida. Sí. Él nos decía que cómo sus inicios y todo, ¿verdad? Y porque nosotros le preguntábamos con mi hijo cómo le había dado por la música. Y él ya nos comenzó a decir cómo lo que sufrió para llegar. Y cómo, pues, para hacer lo que fue en su tiempo. Entonces, su primer grupo ya formado como de Elba, de Atreveros del Norte. ¿Qué músicos estaban en esa agrupación? ¿Te acuerdas de los nombres? De los originales. Los originalitos. Toño Escamilla. Toño Escamilla, ¿qué tocaba? El bajo eléctrico. No, bajo sexto. Bajo sexto. Y papá de Toño Escamilla y de Chuy, de Dominio Norteño. No sé si te acuerdas de Dominio Norteño. Ok, sí. Y estaba Rogelio, no me acuerdo el apellido, él tocaba el bass. El bass. Y estaba Tino en la batería. Que para descanse, falleció muy joven el señor. Eran los originales traileros del Norte. O sea, era Lupe Villarreal. Tino. Toño Escamilla. Escamilla. Y Don Rogelio. Ok. Son los originales traileros. ¿En qué año comenzarían, más o menos? Pues versiones en los setentas. Setentas. Porque ellos tocaban las cachimbas que les llaman. Sí, sí, sí. En restaurantitos de ahí, de donde se juntaban en las fonditas. Ajá. De ahí, pues le decían a mi papá, le decían Lupe Acordeones. ¿Lupe Acordeones? Porque traía varios. Porque traía el acordeón. Ok. Porque donde quiera que se bajaba, se bajaba con su acordeón. Ok. Ok, ok, ok. Tu padre, pues me imagino yo que al ser, por así decirlo, creador de un estilo, me lleva a preguntarme si en sí él no copiaba a nadie, ¿verdad? O sea, él creó un estilo al tocar su acordeón, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, actualmente en las épocas actuales es de que todo mundo imita a los grupos, ¿verdad? Pero a tu padre le tocó una época donde había que sacar lo que tú pudieras tocar en el acordeón a tu estilo, ¿verdad? Pues sí, él platicó que el estilo, pues él en sus inicios tocaba canciones de Alegres de Terán, de Doneños. ¿Sí los tocaba? Sí, pero ya profesionalmente, ya cuando él hizo traileros, pues ya no copió a nadie, sacó el estilito ese, como él decía, estilo muy sencillito. Pero dice, yo lo hacía con, bueno, lo hacía con todo el corazón y pues es un estilo que no das 20 centavos porque así decía él, pero pues me lo copian mucho. ¿Por qué sea llamativo, sencillo, bonito? Y pues él fue una persona de que él nos decía como hijo, como papá uno, a nosotros nos decía que si no nos daba por el gusto de la música, que para hacer uno del montón, pues ¿pa' qué? Claro, claro, claro. Sí, sí, y de hecho, este, un amigo mío que toca acordeón, saludo a mi compadre Dimas, este, sacaba La Aveja Reina como todo el mundo lo sacaba, pero él descubrió que Lupe Villarreal la tocaba diferente en grabaciones, te pones a oírla a detalle y pues suena diferente, no sé, la forma de tocar el acordeón y te da un sonido diferente que mucha gente se le, pasa desapercibido, pero él tenía un estilo muy, muy, o sea, único, ¿verdad? Y para copiarlo también, nadie lo copia igual, así como eso, o sea, lo imitan. Sí, tienes razón, fíjate que hay amigos que también, pues, imitan el estilo y me han dicho que es muy sencillo, pero es muy complicado. Exacto. Que es un estilo mucho, muy complicado y papá decía que porque él le nacía de aquí. Ok. O sea, por eso decía él que jamás se lo iban a igualar. Sí. Porque, pues, cada quien tiene su forma de tocar. Sí, claro. Y, pues, A Aveja Reina, por más que no la querían grabar, pues la grabaron y... Y fue la que más pegó del disco, ¿verdad? Y fue que sus ex compañeros se acuerdan de él. Claro. Oye, este, remontándome un poquito al pasado, este, su primera grabación, cuando, cuando lo recién los forma, ¿llegan a grabar algún disco antes de cantar a los demás? No. Nada, puro, puro evento. Puro evento. Ok. Entonces, llegan después los demás músicos. ¿Cómo llegan los demás? Este, ¿qué, qué, qué sería? Juanito García, Humberto Trejo, Mario Cavazos, Arnulfo López. Bueno, cuando mi papá ya decide ser ya profesionalmente el grupo, fue en los ochentas. Ochentas. Y todavía andaba Toño, andaba la agrupación, que era la antigua. Todavía estaban. Y ellos, pues, ya no quisieron. Entonces, papá conoce a, perdón, a Arnulfo en un evento. No me acuerdo si era evento en la expo. Y ahí lo escucha cantar mi papá. Y, pues, vecinos. Vecinos de Guadalupe. Sí, pues, de Guadalupe, don Arnulfo era de la Tamaulipas y papá era de la 31 de Diciembre. Ok. Entonces, pegado a Viejo Juárez. Ajá. Entonces, papá lo invita. Pero ya existía trailer del norte. Claro, claro. Ya existía. Invita a don Arnulfo. Ajá. Y Arnulfo, pues, invita ya a Humberto. El segundo voz. Segunda voz. Y luego, pues, don Juanito. Don Juanito. Don Juanito. Y Mario Cavazos llega porque Martín Cavazos. El manager de ustedes. El manager que era de ellos. Ajá. Ah, de Arnulfo o de quién? De traileros. Ah, de tú con tu padre. Sí. ¿Cómo entraste en manager a la agrupación? Porque mi papá trabajó con él. Con Martín. Con los trailers, sí. Ah, ¿era su trabajo? El papá era su trabajador de él. Trabajaba con él. O sea, Martín tenía negocios. Tenía trailers, tengo entendido. Trailers. Y tu papá trabajaba. Papá era el chofer de él. Y de repente, también surgió que fue al revés o un tiempo después o cómo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, da vuelta a la vida. Da vuelta a la vida, la moneda. Ok. Entonces, Martín, jala también a su mano en la batería. Mario Cavazos. Mario Cavazos. Porque fallece en un accidente Tino. Órale. O sea, Tino fallece en, porque él era, él se había salido de trailer, o sea, ya no manejaba trailers, vaya. Sí. Traía una combi. Ya. ¿Se acuerda que, bueno, tú estás muy joven, pero en aquellos años había combis de camiones. Para transportarte. Sí, y él tuvo un accidente en una de ellas. Órale. O sea, él tuvo y se mató y fue el, como entró Mario. Mario Cavazos. Tengo entendido que así están las cosas. Órale, interesante. Entonces, ya esa agrupación deciden ya por fin dedicarse al giro profesional. Sí, porque le patrocina el primer disco Don Martín a Trailerda. Sí. Y es en Diza. Es en Diza. Diza. Y fue el que pagó el primer disco. Con los Chávez. Martín fue el que apoyó a... Sí. O sea, Martín tuvo mucho que ver en, pues en, en Traileros, vaya. Sí, pues es que ocupas, para todo ocupas dinero, va. Sí, él fue el que los, pues los patrocinó, los, los dio a conocer. Ajá. Porque Traileros sufrió mucho. Sufrió bastante. Sí, sufrió mucho. Me acuerdo que traían una combi. Ajá. Traían una combi, era el transporte de ellos. Ajá. Y poco a poco fueron escalando. Escalando. Ok. Su primer disco que grabarían, ¿te acuerdas cuál es? Sí, no le hace que le aunque. No le hace que le aunque, que es una de Chicoche, ¿verdad? Sí, de Chicoche. Y la otra de, la de un verso del trailero. Ah, eso está muy buena. Estos versos, los... Y la de Nor... Y la otra que es, ¿cómo se llama? Ya se me fue. No, pero ese primer disco está muy bueno, ¿verdad? Muy interesante. Sí, también una cumbia, también que es de Chicoche, que también la sacaron en ese... Se me fue el nombre de la cumbia. Una cumbia de Chicoche... Pues sí, grabaron varios de Chicoche, ¿verdad? Sí, de Chicoche, pero no me acuerdo ahorita. Sí, una cumbia así, ya sé cuál es, ya sé cuál es, también tengo en la mente. Pero esa fue pagada por Don Martín Cavazos. Ah, todo ese disco. Sí, todo ese disco. Y Don Martín creo que era cantante. Y traileros por... Lo acompañaba cuando... En eventos a Don Martín. Ah, ya. Los traía como base. Sí. Ok. Muy bien. Interesante, compadre. Después, tu padre, pues me imagino, ya creó un estilo diferente, ¿verdad? O sea, no se parecía a nadie, ¿no crees? Porque según platicas de mi papá, que les dijo a la compañía que tenían que sacar un estilo propio. Y ahí es donde surge y nace, pues, el estilito. Ajá. El estilito este que, pues, todos conocemos. Sí. ¿Tú cómo lo considerarías? ¿Como un estilo sencillo o un estilo rudo o el estilo jaloneo? Pues, mira, por lo que me lo platicaba mi padre, que paz descanse, él decía que era un estilo, pues, muy sencillo. Ajá. Pero que él, lo vuelvo a repetir, que él lo tocaba con todo su corazón. Ajá. Y que, pues, le nacía. Ok. La que me gusta mucho es la que te comentaba ahorita, la trácala. Es como opción de ella. O pango. Que esa sí va a llamar Mi Lindo China. No más que la disquera le puso la trácala. La trácala. ¿Por qué trácala? Pues, no sabemos ni para pasar bien. Trácala, pues, es como una tranza, ¿no? Una tranza. Pues, me imagino, pero si le pone atención bien y escucha la letra. Sí. Dice Mi Lindo China. Ok. Significa. No más que, pues, usted sabe que la disquera. Sí. Haces cada cosa. Sí, cómo no. Me imagino. Bueno, ¿en qué momento tu padre empezó ya a invertir en la agrupación? O sea, como líder, fundador o iniciador. Pues, es que el error más grande de mi papá fue haberlos hecho socios. A todos los músicos, a este Mario, a Humberto. A todos, todos. Socios. Bueno, en mi opinión. En mi opinión, porque él nunca fue una persona ventajista o ventajosa. Jamás. El que lo conoce sabe que fue una buena persona y que fue una persona de palabra. Ok. Entonces, mi papá, el error de él fue eso. Y en confiar. En confiar. Más que todo, la confianza que él les dio. Sí. Porque, pues, ya a través del tiempo, pues, Traileos comenzó a crecer, a crecer. Sí, yo me acuerdo que hay videos que inclusive viajaban a Estados Unidos mucho, ¿verdad? Muy seguido, me imagino. Pero hay videos con los programas como los tipo Johnny Canales, ¿verdad? Sí. Que están ahí. Obviamente el playback, pero tu padre se ve ahí, ¿verdad? Sí, son de los pocos que hay. Sí. Y sale ahí, creo que el número uno, este, Rosas Blancas, ¿verdad? Sí, sale la de, la otra, la de Dime Con Quién. Dime Con Quién. Tres veces te engañé. Muchas que son covers de los, ¿qué? Yonix, ¿verdad? De los Yonix. Están muy padres esas canciones. Hoy platicaba, papá. Agarrando un poquito de los Yonix. Que una vez en un baile masivo aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, que estaban alternando con los Yonix. ¿Con los Leones del Norte? Con los Yonix. Ah, los Yonix. Yo te dije, Leonix. Y dicen que, que tocaron los Yonix y que estaban cantando, pues, las canciones de ellos. Sí. Y que la gente les decían copiones. Copiones. A los Yonix. Y nada, los copiones eran los traileros. Pues, claro. Porque, pues, el... Bueno, es que como que ya volvieron a pegar otra vez con esta agrupación, con tu padre. Con Traileros del Norte. Pegó muy bien. Además de que sonaban diferentes, ¿no crees? O sea, no copiaban iguales. Lo que pasa es que por eso nace el logo de los caballeros. De los caballeros. Diferente. Porque, pues, eran diferentes a todos en ese tiempo. Pues, todos cadeteaban. Porque, pues, eran los más fuertes. Claro, claro. Porque los cadetes andaban más fuertes en ese tiempo. Uno que otro Ramón Ayala. Ajá. Pero hasta ahí. En aquellos años, allá te hablo por los ochentas. Claro, claro. Ok. Sí, porque yo me pongo hoy, por ejemplo, la de... No sé, la de... Rosas Blancas, obviamente la original. Ah, no, también la de tu amigo y de tu amante. Que tú lees con los Johnny's y se oye muy diferente a la versión con Traileros. O sea, más pedajosa con Traileros y con aquellos más romántica, más llegadora, más melancólica. Lo que pasa es que Traileros las hizo Norteñitas. Norteñitas y bonitas. Y, pues, lo que nos gusta. Claro, claro. Y los Johnny's, pues, románticos. Sí. Y sí, era mucha diferencia. Nomás que, pues, a Traileros le funcionó mucho. Ok. Entonces, tu padre ya... Eso lo pasaron, los convierte en socios, pero ya empieza a invertir en autobuses, sonido, todo. El primero fue comprar, porque ellos... Su primer mueble fue una combi, como te decía hace rato. Que me acuerdo que decía Grupo Regional, los Traileros del Norte, que abarcaba a todos lados. Sí. Uh-huh. Y, donde quiera, los dejaba tirados. Uh-huh. Y luego compró una Ford 66, mi papá. Uh-huh. Que le decían la venadita, porque volaba la camioneta. Pues, para la combi esa, pues, volaba la otra. Uh-huh. Y luego compró una camioneta Ford, cuatro puertas, también como 70. Uh-huh. Y esa ya traía camper y ahí traían los instrumentos. Uh-huh. Órale. Sí. Y una que le decían rosas blancas, porque fue cuando la compraron, cuando rosas blancas. Era una Ford 76. Sí. Me acuerdo, porque, pues, yo era muy niño, pero, pues, siempre, como papá era el dueño, pues, las llevaba a la casa. Sí, claro. Entonces, uno se le quedó muy marcado. Y ya cuando compró un microbusito, fue como en el 85, ya cuando comienza a oírse más traileros. Agarraron mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza toda. Sí, porque papá platicaba que cuando sacaron la de Marily, la cumbia. La Marily. Eh, también, en un, como se llama, un baile masivo, pues, llegaron en el microbus y, pues, la gente les decía, mira, cómo anda traileros. Y papá platicaba que, pues, le dio vergüenza y él fue y compró un autobús. Un autobús y fue en el 85, 86 que compró este autobús, mi papá. Uh-huh. Órale. Este, y como te comento, pues, la aeropasión empezó a tener mucho pegue, me imagino, en esa época. Y, obviamente, ya llenaban los masivos, ¿no? Ya. Fíjate que batallaron. Todavía. Batallaron porque yo me acuerdo que papá nos platicaba, bueno, a mi mamá. O sea, que, que no llenaban. O sea, hay que ser claros y hablar con la verdad. Ya traileros comenzó a llenar después de Marily. Ok. Antes no. Antes no. O sea, eran un grupo que sí metían gente, ¿verdad? Uh-huh. Porque así era. Ya me acuerdo del tema, se llama The Quinchón. Ángeles. ¿Te acuerdas? Sí, ese, ese. Sí. Que fueron de los que les pegaron. Sí, sí, sí. Porque iban a promocionar, me acuerdo, la de, eh, una de Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí. La de No me vuelvo a enamorar. Ajá. No me vuelvo a enamorar. Y no les pegó esa. Les pegó la de No le hace que león que. Claro, pues no me movida. Y luego les pegó la otra que acaba de mencionar. Sí, y te voy a preguntar, o bueno, te voy a aclarar que, sobre todo las cumbias, que fue un estilo que, obviamente, la gente luego lo agarró de la agrupación, ¿verdad? De traileros, las cumbias de Juanito, ¿verdad? Con su voz. Muy diferente a oír a una veja reina, a unos rosas blancas. O sea, tenía mucha variedad de música el grupo, ¿verdad? Pues lo que pasa que, que, pues, don Juanito, como lo dices tú, le impuso un estilo. Sí. Y en aquellos años, pues, acabamos de decirlo hace ratito, de que, pues, había mucho carete, mucho, o sea, era un estilo muy diferente. Y entras con cumbias, porque antes, en aquellos años, no había tanta cumbia. No había tanta cumbia, ¿verdad? No, y entras, pues, traileros con la cumbia, y, pues, los hace fuertes. Y cumbia norteñita. Sí, y muy pegajosa. Sí, porque, ¿quién más grabaría cumbias? Pues, nada más estaban los tíos de norte, una y otra cumbia, ¿verdad? Los rancheritos. Rancheritos, también. Que yo me acuerde, vos mismo, Ramón Ayala. Una de Ramón Ayala, sí. Y, pues, otros más, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como que las cumbias, como que no les hacían mucho caso. Sí. Y entras traileros con las cumbias, y, pues, Don Juanito, que de cada quien triunfo se rompa las cumbias. Sí. O sea, es un señoronón, que un saludo. Sí. Para el señor. Y quien puso un estilo. También para tocar, ¿no? Así como agachadito. Ah, sí, como decía mi papá. Decía, pa, tocamos todos desafinados, pero, pues, ahí la llevamos. Ahí les gusta la gente. Sí. Y sí, tocaba la agachadita hasta la fecha. Todavía. Hasta la fecha, pues, él anda con encuentro. Con encuentro. Qué chelada de agrupaciones. Te voy a comentar algo acerca de la agrupación traileros del norte. Este, cómo surge... Ah, bueno, ya me acordé, ya me acordé. La hormiguita, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que mencionan en el puente de Acordeón, ¡ah, le compás de Lupe! ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, 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 es verdad. Y como Prudencia y Regina. También Prudencia y Regina. Sí, que dice que está enamorada de Lupe de la Acordeón. De Lupe de la Acordeón. Prudencia está enamorada, sí, es cierto. Eran cuando eran amigos. Cuando eran amigos. Cuando había ese romanticismo entre... Cuando eran pobres. Cuando eran pobres. Pero ahí está impreso Lupe Villarreal. Sí, pues, es que él es el original. Y lo que te voy a comentar es lo siguiente. Yo, como soy nuevo, tú sabes, pues, estoy joven en esta ocasión, en este video. Estoy joven. Yo crecí creyendo que era Peñita. O sea, el de siempre, ¿verdad? Hasta que uno empieza a investigar, ver fotografías viejas. Y dice, espérame, aquí está un señor más mayor, ¿verdad? Un señor más maduro. Es Lupe Villarreal. Así es. Es que Artemio Peña entra por papá en el dos mil... Perdón, en el... En el ochenta y ocho. En el ochenta y ocho. A finales del ochenta y ocho, cuando papá deja grabado A Oveja Reina. Dejó grabado todo el disco de A Oveja Reina. Sí, todo eso, mi papá. Entonces, es cuando ha entrado este Artemio. Y, pues, la disquera, mi papá, fue cuando se sale... Bueno, no se sale, lo sacan. ¿Cómo fue ese rompimiento de tu padre con la agrupación? Bueno, yo lo que yo tengo uso de razón y que platicaba mi papá, lo sacaron. ¿Lo sacaron? Lo sacaron porque mi papá... Un hermano se enfermó de hepatitis. Y mi papá, pues, estaba más tiempo en el hospital que acá. Y platicó a mi papá que en un baile ya tenían Artemio. O sea, ya lo tenían contemplado él. Sí, Artemio no, papá. Porque papá está en el hospital con mi hermano. Y tu papá pensaba que tenía un evento y fue y estaba Artemio. Sí, pero como quiera tocó, ¿verdad? Y de ahí fue la ruptura. Tengo entendido que sí fue. O sea, que ya estaban acomodando a Artemio en ese inter. De hecho, yo creo que ya lo traían antes. Porque mi papá, para eso, como en el 84, también tuvo un problemita con ellos y dejó traileros un tiempo. Porque mi papá tenía unos camioncitos de los Thornton. Los Thornton, sí. Y llevaban a Naranja Chihuahua. Entonces, pues, mi papá no le interesaba mucho la música porque, vuelvo a repetir, no había tanto como después. Claro. Que a él no le tocó esa época. Esa época de más economía. No le tocó. En la época buena, en los noventas. Sí, en los noventas. Fue cuando, pues, ya traileros. Pues, fue traileros. Traileros. Entonces, él decía a mi papá que ya traían a este muchacho. O señor. Entonces, pero volvieron a arreglar las cosas y volvió a entrar papá. Es cosa que nunca se ha dicho. Qué curioso. Y ya en el 88, pues, como dijo él, no me salí. Me sacaron. Entre los cuatro o cinco que eran de aeropuación. Sí, entre los cuatro. Los sacaron. Te pusieron de acuerdo. Yo me acuerdo que fue Humberto y don Arnulfo a la casa. Yo me acuerdo. Porque ahí tenían la dulcería. Sí. Nada más que mi papá, pues, y mi mamá, pues, siempre lo ayudó. Y, pero papá ya tenía hecho el trailer. Porque papá ya sentía. Sentía pasos de que le iban a correr. De hecho, él hizo el trailer y nada que ver con traileros. O sea, él sacó otro estilo. Otro estilo diferente. Y, pero, vuelvo a repetir, a él lo corrieron. Ok. ¿Y cómo fue esa corrida? O sea, ¿van a tu casa a avisarle o...? Sí, pues, que ya no, ya no, pues, ya. Pues, es que a lo mejor también mi papá tuvo algo de culpa. Porque también, aparte de que iba para allá con mi hermano, tenía un ranchito en China. Sí. Y, pues, él sí iba también al rancho, o sea. Pero, porque él no era muy fiestero. Él no le gustaba andar en el mitote. Era tranquilo tu papá. Sí, era muy tranquilo. ¿Muy hogareño? No tanto. Despejarse se iba a despejar. Pero él sí iba para el rancho. Ya. Y era el problema que tenía con los compañeros. O sea, hay que hablar también la verdad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero, pues, él no se esperaba que le hicieran eso. Que le ocurrieran de su agrupación, ¿verdad? De su agrupación. Porque, pues, ellos lo saben que él los fundó. Que él los juntó. Que él sí fue trailero. Que él sí fue trailero de verdad. Y que, pues, Artemio entró por él. Órale. Pero la disquera, vuelvo a repetir y agarramos la plática de, ¿por qué me dices que Artemio? La misma disquera tuvo la culpa porque mi papá cuando hace el tráiler, papá grababa Pademi para los plebeyos. Los plebeyos, ¿cómo no? Y la disquera de Coraje masteriza de nuevo todo y meten a Artemio. Por eso está la gran mentira que creen que Artemio fue el que fundador. Lo pusieron en la portada. En la portada del primer disco hasta los siete discos. Órale. Y luego también los videoclips. Sí. Que se hace una lágrima. Que ya que empezaron a meterle más billete al grupo, ¿va? Sí, pero, pues, los que conocemos la trayectoria de traileros y que sabemos que son traileros en realidad. Sí. Sabemos que el original y auténtico trailero y el criador del estilo fue mi papá. Y creo que es la esencia, ¿no crees tú? Sí. De la agrupación. O sea, Rosas Blancas, Aveja Reina, este, la Marilí. Son rolas que siempre han tocado y que seguirán tocando y fueron la base de traileros de norte. Tu papá fue la base. Sí. Desgraciadamente para ellos. Sí. Porque, pues, a él nunca le dieron su lugar a mi papá. Ok. Nunca le dieron su lugar. Y ni un homenaje ni nada. Ni un homenaje en vida. Hay mucho celo, mucho... Sí. Sí, entonces, pues, ellos en realidad, pues, ni uno fue trailero. Exactamente, es lo que digo. Desde el nombre, ahí está tu papá, la esencia. Sí, o sea, mi papá fue el único. Corroborando con Don Toño. Con Don Toño, es que a mí, ellos eran los traileros, traileros originales. Traileros. Y, pues, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Ok. Y ellos con tanto sufrimiento en aquellos años. Pero, pues, quedó el grupo y sigue todavía sonando el grupo muy fuerte. Sí, o sea, dejando en alto el nombre, traileros del norte de Aveja Reina, el señor Arnulfo, una excelente voz. No, sí. Lo mejor que hay en el norteño, Arnulfo, y todavía tiene intacta la voz. Pero, como quiera, si no vamos a la fundación del grupo, los inicios, pues, está Lupe Villarreal, o sea, bien marcado, ¿verdad? Pues, es que es la raíz. Es la raíz. Es la raíz, mi papá. Claro, todos. O sea, aclarando. Todos pusieron su estilo, ¿verdad? Sí, don Arnulfo, su vocerrón que tiene. Su forma de tocar el bass. Ándale. También, Número Trajo, su segunda voz. Su segunda voz. Una de las mejores segunda voces que pueda leer. Claro, una buena mancuerna. Don Juanito. La forma de tocar el bajo sexto y las cumbias. O sea, que todos se encajaron en el grupo. Sí. Todos se encajaron y hicieron ese estilo que está. Claro. Y que como hay agrupaciones que lo han imitado. Ándale. Y pues, hay muchas imitaciones. Sí. Pero ellos son los originales, pero como te vuelvo a repetir, pues, hay un original. Sí, claro. Por ahí leí que en un periódico viejo decía que ese grupo era el más imitado, ¿verdad? Muchas variantes. Digo, también está acá de Trinares, pero este grupo, Traderos del Norte, han surgido muchas variantes como carácter, encuentro, a Traderados, e infinidad, ¿no? Que se me vienen a la mente. La sombra de Traderos, la sombra del Traderos, con todo, ¿no, hombre? El Mazapán. El Mazapán, un saludo para... El trayecto. Para aquel hombre. Un saludo. Y como te digo, pues, esa es la esencia del grupo que hasta la fecha, ¿verdad? Claro. Pero como yo siempre lo he dicho, pues, mi padre nunca supo lo que hizo. ¿Hasta dónde llegó? Porque ahora de muertos es cuando la gente lo está reconociendo quién fue el original. Y en vida, ¿no? En vida, ¿no? Como le decía yo, cuando se enfermó. Oye, es gordo porque sí le decía yo a mi papá. Yo chico antes, cuando tenías fama y andabas en los grupos, oye, te sobran primos, familias y todo, y dije, ¿ahora ni hijos tienes? Ni hijos, cara. Digo, ¿por qué así es esto? Sí, claro. Así es, todo se va acabando. Pero lo que importa aquí es que tu padre sigue con vida, con sus arreglos musicales, con su acordeón, ¿verdad? Sí, eso es cierto. O sea, lo mantiene vigente. Pues, gracias a Dios que la gente lo mantiene, o sea, lo mantiene vivo. Inmortalizado, por así decirlo. Pues sí, es que él ya quedó, aunque a muchos les duela, él ya es inmortal. Exacto. Él ya es una leyenda en la música norteña. Lo es, y fue en vida. Sí, y pues, pues como decía él, decía, yo no sé qué bien, ¿por qué les gusta lo que hago yo? Dice, si lo toco bien sencillo. Claro. Sí, y cuando miraba ya con Encuentro Norteño, que con Encuentro llenaban, decía, mira, todos los que vienen a vernos, este espejo del chinito, ¿cómo les dio? El espejo del chinito, está muy buena. Sí, pero, pues decía él, o sea, él nunca se lo, decía que él era el bueno, él nunca decía eso. Oye, te voy a preguntar, bueno, tu papá después de Traileros de Norte fundó el tráiler de Lupe Villarreal, igual con proyección, estaban con Demi, con proyección en televisión, en todos lados, hasta con Rómulo, ¿sá? No me platicaste, con Rómulo. Con Rómulo, en... ¿Qué le dijo Rómulo a tu papá en el programa? Cuando papá se sale de Traileros y ya, ya se va, ¿cómo se llama? Pues ya con el trailer, le toca al primer programa que fue papá, fue a Mira Qué Bonito. Y le dice Rómulo Lozano a mi papá, acanijo, o no, que estabas muerto, Lupe, la competencia la anda diciendo, que te hayas dado un infarto, que por eso te hayas salido. Órale, porque esa fue la versión oficial que sacaron en periódicos. Pues me imagino que sí, o lo decían en los bailes que se presentaban. Por salud. Por salud, que mi papá se había retirado. Y como dijo mi papá, y vuelvo a repetir, no me salí, me sacaron. Me sacaron. Pero tu papá tenía, sí tuvo una dulcería como practica Arnulfo. Sí, pero no era de él. Ah, ok, nada más la cuidado. Era de mi mamá. De tu madre. Era de mi mamá, que hasta la fecha está. Sí, porque dijo Arnulfo que tu papá estaba muy ocupado con su negocio, con la dulcería. No, 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 no. No, no, eso es una gran mentira. Ya. Porque mi papá tenía su ranchito y se iba para el rancho y tenía sus camioncitos. Él andaba jalando sus camiones. Por eso, el amor a la música salió de los trailers, ¿verdad? Ok, y con su agrupación, ¿quién entra en la voz? Me comentaste ahorita tus cámaras en el trailer. Ah, el primer trailer, o sea, la primera generación es Julio César González, la primera voz. Sí. Es Gaspar Velázquez, Cumbias y Bajo Cesto. Sí. Y Arrelista, fue el que compuso la de Mis Socios. Mis Socios, un cumbio. Moleco, tocando el zarzofón, Lupe, en la batería. Ok. Esos son los originales, el trailer. El trailer de Lupe, mi papá. Claro, en la acordeón. Y luego, en la segunda generación, Arnulfo va y ve a mi papá en la casa y le dice que si le da chance de meter a Arnulfo Jr. O sea, fue Arnulfo López, papá, con tu papá. Sí. Fue a la casa y se estaban arriba del autobús, del trailer. Y ahí, me acuerdo que ellos se quedaban practicando y a los días, Arnulfo Jr. entra a las filas del trailer de Lupe Villarreal. ¿Todavía había amistad entre ustedes, o sea, entre Arnulfo y su papá? Lo que pasa es que mi papá era muy noble. ¿Nunca hubo violencia? No, él no, él no, pues le hicieron ese, pues, al contrario, él está yendo mejor con el trailer. Ok. Porque el trailer jalada más para el sur. Agarraron más vuelos. Sí, pues, fue una siempre domingo, fue una eco México, el trailer, cosa que, que traileron, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo. En ese poco. En ese tiempo. Entonces, pues, van y, pues, de repente, de hecho, mi mamá medio se molestó. Sí. Porque dijo, pues, ya es lo que te hicieron y, pues, no se equivocó mi madre. Sí. Porque ya grabó un disco, Arnulfo. Este Arnulfo Jr. venía de tu agrupación, ¿verdad? De la amenaza. Venía de la amenaza. Fue cuando entró Juan Tavares a la amenaza. Juan Tavares. Cuando Arnulfo se va al trailer. Ok. Hubo ese cambalache. Sí, hubo ese cambalache. Ok. Entonces, Juan Tavares se va para allá y Arnulfo se va con tu papá. Con papá. Ok. Grabaron un disco. Creo que le daba la de, ¿cómo se llama? ¿Esto en el rinco? Tu recuerdo y yo. Tu recuerdo y yo de José Frodo Jiménez, ¿verdad? Sí. Esa, la de una canción de este Gaspar Velázquez, la que se llama Pecado Oculto. Pecado Oculto. Que eran las que, eran las del disco. Sí. Los intros del disco. Juarencita, Ni Amores Ni Deudas, En las Cumbias, Mi Novia, Marilu, que después la saca Traileros. Joder. Y aclarando también algo del trailer. A ver. El trailer fue el primer grupo norteño que sacó Batería Eléctrica. ¿Batería Eléctrica? Grupo Norteño. Sí, porque grababan Pademi. Sí. Y ahí también grababa Luis y Julián. Ah, sí, cómo no. Pero el primero fue el trailer porque le tocó entrar primero al trailer a grabar. Sí. Y luego a Luis y Julián. Ah, ándale. Ahí en el tercer disco de donde viene Rolfío, ahí se oye la batería eléctrica. Pues estaba muy de moda con lo tropical, ¿no? No, es que no había batería de la otra acústica. No había acústica. Por eso fue el error o no, no error, el cómo se llama... Pues es lo que había, ¿no? Un accidente, vaya. Accidente, pues era lo que había. Era lo que había. Y fueron de los primeros que comenzaron a sacar tumbas eléctricas en las grabaciones. Qué curioso. Sí, o sea, mi papá siempre innovó un poquito. Porque él decía que ya lo que él ya había grabado, pues ya. Ya pasó. Ya esta era una nueva agrupación y... Y te fijas que meten mucho inédita, ¿no? Mucha... Bueno, serán covers viejos, pero son inéditas. O sea, no habían sido grabadas con norteños. No, pues ahí está la de... Le falta un clavo a mi cruz. Esa fue la que me dijiste ahorita que pegó bastante. Sí, sacó Sarzofón. Le falta un clavo a mi cruz. Fue la primera y luego No te arrepienta, corazón. Ajá. Perdón. Y luego la de mis socios, la cumbia. Esa cumbia muy polémica... ¿La con quién le compuso? ¿Me convidaste a este Gaspar? Gaspar. Esa cumbia... Habla la realidad que tuvo tu papá con su... Con su agrupación, ¿verdad? Así es. Su agrupación original fundada por él. ¿Se la vetaron? ¿Vetada en qué? ¿En radio? En la radio. No la tocaban. Ah, caray. O sea, no... O sea, la estaban promocionando y la sacaron del radio. Pero no da ningún nombre. No dice quién. Obviamente uno se imagina, pero la gente no lo iba a notar, ¿verdad? Pero, pues, tú sabes que de repente te cae el saco. Le cayó el saco. Y, pues, desgraciadamente que mi papá con el tráiler lo vetaban mucho en los bailes. ¿Pero sí fue con esa intención la canción o fue nada más así por meterla? Lo que pasa es que el papá le platicó la historia a su compañero, a Gaspar. Y Gaspar era muy canijo. Sí. Y él, pues, compositor y todo. Pues, él anduvo con Clave Azul de Veracruz. Ajá. Grupo muy sonado en aquellos años en Veracruz. Sí. Y era muy bueno para componer. Es muy bueno porque todavía vive. Un saludo hasta Cancún. Y le platicó a mi papá y él, pues, mi papá ni sabía. De repente, oye, Lupe, ya tengo esto. Órale. Dijo, papá, ¿qué es esto? Dijo, vamos a ensayarla. Dijo, es una cumbia. Bueno, pues, va. Y cuando iba viendo a papá, dijo, canijo. Es mi vida. Dijo, pues, estuvieron en dos minutos y medio. Y en cumbia. Para variar. Y la gente, cuando comenzó y salió el disco, fue la que vendió más. ¿A poco sí gustó bastante la gente? Sí, porque está bien movida, está buena. Está buena, sí, sí la escuché, está movida. Y luego, muy diferente a traileros, o sea, porque ellos traen zarzofón. Sí, sí, sí. Pero como que ya se nota un poquito de veneno en la cuestión de que, hasta da coraje, ¿no? Que te hayan hecho eso, ¿verdad? Como socio. Pues, es que, vuelvo a repetir, el error de mi papá fue haberlos hecho socio. Ok. Y, pues, desgraciadamente que mi papá no está, pues, para que aclare las cosas. Ok. Porque, pues, ya es que hay muchos dimes y diretes y hay muchas historias, ¿verdad? Que cada quien va a contar a su manera. Claro que sí. Entonces, la manera que yo sé es la que yo estoy contando. Sí. Porque mi papá me lo dijo. Es la de tu padre, la de mi papá. Entonces, aquí no le estoy poniendo ni quitando. Así es. Lo malo que es. Lo que es. Lo que es. O sea, de cómo batalló traileros y luego el trailer que lo vetaban. Para, pues, para tocar. En San Luis hubo un accidente. Se quemó un camión Thornton. Ahí, ¿cómo pasó ese accidente? Pues, adivina tú. O sea, se lo quemaban a drede. Pues, a lo mejor sí. Porque, pues, ya viendo pasado, o sea, dices tú ya no sabes ni qué pensar. Entonces, pues, sí, mi papá, sí, las tenían miedo, güey. Pues, es que tu papá es un creador de estilos. Y con su agrupación nueva, el trailer de Lupe Villarreal, pues, la estaba rompiendo como puras y naditas. Sí. O sea, pues, uno pensaría, pues, toca las rosas blancas. No, empezó a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Sí, pues, fue lo que les causó asombro. Y luego, pues, con una voz con nada que ver con Arnulfo. O sea, una voz diferente, media chillona, pero pegajosa. Pillona. Sí. Fue el primer grupo que sacó voz pillona. Norteña. Norteña, sí, perdón. Sí. Y les pegó. Les pegó porque, pues, este julio era un muchacho joven. Era un muchacho joven de 17 años. Claro. Entonces, es que ya me estoy acordando. Mi papá ya había invitado a Arnulfío. Ah, ¿desde antes? Sí, él iba a grabar el primer disco. Ya me estoy acordando. Y lo dejó botado. O sea, ¿le quedó mal? Sí, le quedó mal. Fue cuando papá buscó a Julio y tocaba la batería. Ok. Y de China. Y entonces le dijo a papá, dijo, pues, órale, Julio. Y lo metieron sin ser cantante. Y, pues, le funcionó porque grabó dos discos. Grabó el que te dije primero. Y el segundo, siempre estás diciendo que te vas de Rafael. Sí. La de Me dejaste escapar, que fue contestación de mi presa, de tu presa fácil, de los Yonis. La de Coquito de Agua en Cumbia. Masterizaron la de La Trácala. La Trácala otra vez. Y, ¿cuál fue la otra que les pegó mucho? Ay, aunque mal paguen ellas. Aunque mal paguen ellas. Muy bonita canción. Sí. Y les pegó, o sea, vuelvo a repetir, el trailer pegó mucho, pero para lo que fue para el sur. Aquí estaban vetados en Nuevo León. Pues, no le daban chamba. Pues, claro. Y cuando iban a los bailes, se los cancelaban. Claro, imagínate con quién. Lo más, lo único que fuimos, porque yo fui con él, fue al rodeo, un rodeo. Pues, se me que, no me acuerdo qué rodeo fue, si, medianoche. Se me que fue a medianoche. El rodeo a medianoche. Cuando estaba en su fudor. Sí, estaba en lo máximo. Ya fue el 95, 94, por allá. Ok. ¿Cómo surge el invite con el encuentro norteño, ahora sí, con tu papá, otra vez? Pues, cuando a papá lo invitan, mi papá ya se había retirado, porque papá, pues, ya ves que le hicieron un gane con el nombre. Claro. Y, pues, mi papá le dijo a la guayaba, papá le fue y le reclamó a la guayaba. O sea, ¿el nombre del tráiler le hicieron un gane? Sí, el gane. ¿Cómo surgió ese gane? Pues, ahí está, ¿no? Artemio Peña lo tomó. ¿El tráiler? Sí, pues, ese ya existía. Era de mi papá, era el tráiler de Lupe Villarreal. Sí, cierto. Hasta se quedó con el tráiler de Peñita. Sí. Entonces, ahí también la gente se... O sea, hay mucha confusión. ¡A la feada! Y luego puso el logo, el rey de los traileros. Órale. Bueno, total, mi papá, pues, se peleó con la guayaba. Porque la guayaba le dijo, no, Lupe, que tú eres el del estilo y que tú eres... La gente te busca a ti, que tú eres el bueno. Y que le dijo, cámbiale el nombre, ponle los guadalupanos a este. Y le dijo mi papá que no lo puedo decir aquí. Sí. Guadalupano, ya sabrás quién. Dijo, y pues, mi papá se decepcionó. Ya. Y entonces se mete de lleno de nuevo los camiones. Que fue en el lapso del 95. Uh-huh. Ah, pero espérame. Antes del... Después del tercer disco, hizo un cuarto disco con el tráiler. Todavía. Sí, que entró... Arturo González, en la voz, que anduvo con los asaltantes. ¿Te acuerdas de los asaltantes? Sí, sí, un grupo de los noventas. Bueno, Arturo fue el cantante. Órale. Entonces, entra él, Benny Labat, en el bass, y en la segunda voz, y en cumbias, y Saúl en la batería. Fueron la tercera generación del tráiler. Ok. Fueron. La tercera generación fue cuando papá ya dijo hasta aquí. ¿Se cansó? Sí, sí, pues es que se cansaba porque aquí no podían tocar. Sí, puro fuera de Monterrey. Y, de hecho, papá tocaba poco con el tráiler, pero papá siempre cobró bien. Claro, lo que es. O sea, papá decía que para volver a las cantinas estaba canijo. Entonces, ya en el 96, 97, lo ponen en el baúl, pero nada, pues se lo ganaron. Y papá se decepciona. Ya hay unos roces con la disquera. Sí, con Nemi. Y con Diza. También con Diza. Entonces, por lo que hace mi papá, dijo, pues no, pues mejor. Esto no es negocio. Por poder estar busque y busque elementos y pues te decepcionas. Se retiró de la música completamente. Y se metió en los camiones y Humberto se acaba de salir de tráileros. Y allá por el 98. Y mi papá platica que ahí estaba, se topó a Lupe, el de Bronco. Y papá le platicó que le habían invitado de nuevo a, pues a formar un grupo. Y que le dijo, pues ahora le toca yo. Lupe, Lupe, Lupe de Bronco. Ahora le toca yo, échale ganas. Y papá, pues estuvo pensándolo. Y pues fue en el 98, la invitación del 98 se me hace, si no me recuerdo. Fue cuando, pues, le dio el sí a Humberto. Porque Humberto fue el que anduvo moviéndose. Ok. Porque creo que él era el que había hablado con la disquera. Con Diza. Con Diza. O sea, ¿encuánto era de Diza? De Diza. ¿Tienen todo el apoyo de esa disquera? Era Marcha. Ah, Marcha Records. Le tocó la última etapa. Sí, la última etapa, pero era de Diza. De Diza, sí. Es una subsidiaria. Sí, y ahí estaba aquí con Montalvo y Palomo. Palomo, sí. Y otros grupos más. Cadenados. Total, mi papá lo convence, vuelve a hacer el proyecto de Encuentro Norteño. Pero meten la voz de Filiberto. De Fili, muy buena voz, de Filiberto. Sí, de mi compadre. Muy buena voz. Y ves como nace Trailer para un Encuentro Norteño. Es cuando lo invitan a él, a él a sede. Sí, pero tengo entendido que dijeron a Humberto que se buscaran a Lupe y a Juan. O sea, forzosamente Lupe y Juan. Sí, para... Pues es que con el otro grupo no pasó nada, con el otro. Ok. Y entonces se invitan a papá. Agarran el proyecto y pues del 98 grabaron la de Perdón por qué. Pero no hasta el 99 se dan a conocer. Sí, cierto. Esa de verdad está muy buena. Perdón por qué. O sea, andaban con todo el ponche, ¿no? Los de Encuentro. Sí, pues eran los ex... Como decía papá, los ex viejitos. Pero papá, cuando él anduvo con Encuentro, jamás se hicieron llamar los extraileros. Nunca. Pues yo que tengo entendido nada más era Encuentro Norteño. Porque si usan ese slogan, actualmente creo que Carácter lo usa. Los extraileros. Pues sí, pues es Mario Cabazos, es Humberto, ¿verdad? Sí, entonces cuando hacen los... O sea, que ya comienza a escucharse en la radio, primero avientan una cumbia. La del Ruco Moderno. El Ruco Moderno. Pero no pasó a mayores. Órale. Entonces avientan el segundo corte que es Perdón por qué. Sí, sí, sí. Y ese fue el que les catapultó. El trancazo. Porque también mi compadre Fini tiene un vocerrón en ese muchacho que... Muy fresca, ¿no crees? Sí, sí, pues lo seleccionado porque fueron... Creo que fueron 100 audicionar. 100 vocalistas. Y de esos salieron muchos que querían parecerse traileros y eso. Y papá dijo que no, algo diferente. Claro, algo diferente, ¿no crees? Algo... Sí, no, no. Algo diferente. Y fue cuando nace este muchacho de... Musicalmente, Filiberto Rubio. Filiberto Rubio. Que se me acuerdo estaba muy bien porque pues con segunda voz de este Humberto... Que nadaban muy bien, o sea... Ahora se acoplaban muy bonitos. Sí, les tocó una muy bonita época, ¿no? También graban este... Tengo... Tengo un lindo conejito. O se fue antes. No, fue con traileros. No, la de... ¿Cómo se llama la otra? La de Chinito. El Chinito. El Chinito. El Chinito. Platicaba a mi papá que no la querían grabar. El papá le platicó a mi papá que no la querían grabar. Que la metieron creo que como... Como relleno y fue la que les pegó. Fierta. Porque el boom era... Las norteñas no eran las cumbias. Ajá. En el disco... En el primer disco de encuentro. Sí. Que fue Perdón por qué... Y la... Y Te Amo de los Yonis. Te Amo. Fueron las que levantaron el encuentro. O sea, los hicieron en el mapa. Sí, sí, sí. Son ruedas muy buenas. Oye, te voy a preguntar a tu papá. Me estoy viendo... Me acuerdo de los videos. Este... A tu papá no le gustaba mucho ser así como que el reflector de uno del grupo. Como que era muy en la esquinita. Sí. O sea, viendo los videos, o sea, digo... Pues como que tu papá era de los que... No, yo soy el ecuatornista, pero acá. Es que el papá era igual que yo. Muy tímido. Muy tímido. Sí. Y se trabajaba todo igual que yo. O sea, a mi papá... Era tímido. No le gustaba mucho... El reflector. Ándale. Cuando fue con México con el tráiler. Sí. En vez de estar muy atado. Porque a él no le gustaba. Órale, qué curioso, ¿verdad? A él no le gustaba. O sea, pues... Antes no había la tecnología que hay ahora, ¿verdad? Sí, claro. Pero... Él siempre... Se mantuvo atrás. Sí, es lo que me ha dado cuenta en los videos. Y es lo que me gustaba de mi padre, que para descanse, que él nunca abrió el acordeón. Más de lo que no debía. Te voy a preguntar a tu papá. ¿Nunca fregaba el acordeón? No. ¿Los botonazos y la fregaba? No. Bueno, los botonazos sí, porque él tocaba muy duro los botones. Sí. Pero de que ya es que mucho... El folle. ¿El folle nunca lo lastimó? No. Fíjate. Él decía que no, bueno. Porque en la casa tenía sus acordeones y dice que las arreglaba él, ¿verdad? Porque se las arreglaba Socorro López. Socorrito. Y... Pero creo que se las descomponía porque le llevaba a él para allá con el Socorro. Sí. Y porque yo iba a dejarlas. Sí. Entonces, era lo que me gustaba de mi papá, que él nunca... Fue una persona siempre, una acordeonista que siempre la tocaba arriba, arriba, domás, lo que era. Sí, ¿no? Tanto que vale, decía, para descomponerlas. Sí, era muy cuidadoso y como tú dices, o sea, muy introvertido, ¿no crees? Sí. Era una persona que se le venían a la idea porque mi papá no conocía de música. Órale. Mi papá era lírico. Completamente lírico. A papá le decían por tonos y él decía, no. Y dale así, dale acá, dale para acá. O sea, él no sabía que si era fa o sol mayor, él no. Él nomás lo que se le venía a la mente lo hacía. Claro. Por eso yo creo que el estilito está muy diferente. Sí. Porque pues él no definió, me imagino yo, pues yo no soy músico. Sí. Pero definiría él un, ¿cómo se le, o sea, pues su estilo en ese tipo de cuestión de que, que al no saber las, los, ¿qué? Pues la fa o, los tonos. Los tonos, vaya. ¿Le resultó esto lo que es el estilo? Claro. Sí, no, qué chula. Un segundo nada más. Porque eso se lo tome. Ok. Ok. Bueno, entonces tu padre, después de encuentro, este, ¿qué surgiría después? Se enfermó. Se enfermaría. Sí, papá de encuentro se salió en el 2009. Salió en el 2009. Le dieron unas trombosis. Ok, tu padre va de nuevo. Entonces tu papá se enfermaría. Se enfermó. ¿Eso en qué año fue? En el 2009. ¿2009? Sí, en el 2009. Fue cuando se salió Filiberto también de encuentro Norteño. También se lo de Filiberto. No duraron mucho. No, no. Pues duraron nueve años, pero... No, pues sí fue mucho, como quieras. Fue por enfermedad. ¿También le dio algo? No, no, no. Mi papá. ¿Tu papá? No, no, Fili, no. Tal 100. No, tal 100. Hasta la fecha sigue jalando. Ok. Y ya fue cuando él, pues se retiró. Porque se le olvidaban las canciones. Ya. Él se le olvidaban. Y, pues, se dedicó más a los camioncitos, ¿verdad? Los que él traía. Y, pues, como que entró una depresión. Y duró siete o ocho años más los enfermos hasta que falleció. Sí, le dio una depresión. Sí, le dio una depresión muy fuerte. Creo que hubo un problemito también con Juan García. Ajá. Por lo de encuentro Norteño. Ok. Y creo que fue un problema muy fuerte. ¿Con Juanito? Sí. Sí, porque, pues, tú sabes que cuando hay lana. Sí, bastante. Se rompen muchas amistades. Sí, sí, sí. Hasta uno de casado, chingado. Con ti más en socios. En socios. Y, pues, comentaban, ay, pues, no quiero quemar a los muchachos que me dijeron, ¿verdad? De la misma agrupación. Sí. Que cuando papá no iba para el otro lado, pues, Juanito salía con sus cuentas mal. Y cuando papá iba para el otro lado a tocar y que Juanito no podía, pues, papá sí le liquidaba lo que era. O sea, tu papá sí era justo. Sí. Siempre fue justo. Sí, y ahí me pueden corroborar las personas esas. Ajá. De que, pues, papá también ya se miraba, que decía, pues, ya, ya era pura ventaja. Y, de hecho, encuentro ya en el 2009, pues, ya fue de clín. Ya. Ya fue de clín. Porque ya comenzaron a salir más grupos y del mismo estilo. Sí, también se le cambian ahí carácter, ¿verdad? Sí. Y decía mi papá, dice, ya, hombre, hijo, deja que salgan los pollitos. Dijo, ya, uno ya de gallo ya está viejo. Pero él más que todo fue por la enfermedad. Oye, pero mucho trailero, ¿no crees? O sea, mucho que trae, puro trailero ya. Pero nadie es trailero más que tu papá. La verdad sí, mi papá. La verdad. Mi papá fue el único trailero y de un sueño, de un sueño salió, pues, este estilo. Gracias también al conjunto, a sus excompañeros, ¿verdad? Gracias a Humberto, gracias a Mario, a Juan, a Don Arnulfo, porque entre los cinco hicieron un estilo. Hicieron una muy buena encuerna a todos. Eso no se le quita a ellos. Pero yo digo que, por ejemplo, decir trailer, a trailerados, que quede claro que decir trailer o trailero hace una referencia a tu papá, Lupe Villarreal. Porque, volvemos a lo mismo, pues, papá era el único trailero, o sea, trailero de profesión, no trailero de, ¿cómo se llama? Sí, de nombre o de joven. De hecho, la plebeya le había dicho ponerle el rey de los traileros, dijo él que no. No, sería mucha... No, dijo mi papá, cuando eres buen músico, y cuando no copias a nadie, dice, no tienes necesidad de hacer eso. Claro. Dice, pero cuando tú vives en las sombras de otros, es cuando lo haces. Sí. Exacto. Sí, pues, es como decir, Cayete y Linares, pues, el que era Cayete nada más era Homero. Igual acá, el que es trailero es tu padre, o sea, hay que dejar de venir a ese punto para la gente. O sea, pues, porque hay muchos malos, o sea, malas versiones. Sí, exacto, no se dio difusión. En acordeón el único y original es mi padre. Sí. El fundador, el que hizo el estilo del acordeón fue mi papá. Ajá. O sea, y grabó los mayores éxitos de traileros. Con ese acordeón tan... Y hasta la fecha, los tocan. Todavía. Y es lo que mantiene vivo a traileros, si no me equivoco. Así es. Que son Rosas Blancas, Ni Tu Amigo, Ni Tu Amante, Abeja Reina. Ajá. Que si le pones atención a Abeja, ahí se los dejo de tarea. Lo del intro de Abeja Reina. El puro intro, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea. Eso es lo que me dijo mi amigo. Oye, el intro lo tocaba mal. Y, viéndolo bien, pues, le hace diferente como que para adentro y para afuera, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Algo así. Sí, si eres mal pensado, escuchas otra cosa. Órale. Dale atención y luego me dices. Oh, ya, ya, ya. Sí, entonces, pues, es el único, volviendo, fue el único trailero. Pero, que gracias a él, invitó a los que ahora son carácter y que son los mismos traileros, ¿verdad? Que gracias a mi papá, pues, son los que son ahora. Porque, pues, si no hubiera nacido mi papá o hubiera hecho traileros del norte, ¿qué hubiera sido de ellos? Sí. A lo mejor otro grupo, ¿verdad? Claro, otro grupo, ¿verdad? Otro grupo, otro nombre. Pero, si mi papá no había formado traileros, y Toño Escamilla, aclarando también, ¿verdad? Sí. Don Antonio y los primeros traileros que le dio ese amor a mi papá por la música. Para que, sí. Entonces, porque también a Don Antonio nunca lo mencionan. Como no grabó, pero fue de los fundadores. De los que inició. De los que iniciaron. Y de los del sueño. También. O sea, porque, pues, él le hizo caso a mi papá. No más que, pues, no sé qué proces hubo, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor no era para Don Antonio, ¿verdad? Sí. Y, pues, entraron los demás. ¿Tu padre no cantaba? Ni en el baño. No. Pues, ¿qué? Estás tímido. Ah, pues, me imagínate para cantar es más tímido todavía. Sí, y era intímido. Decía que tenía mejor voz cantiflas que él. A ese grado. Así decía mi papá. A veces cuando tomaba ya en el pueblo, cuando estaba ya conmigo allá en la refaccionaria, porque tuvimos una refaccionaria en China. Sí. Ahí se agarraba, pues, ahí se juntaba a Graviel con él, el hermano de Rosanto Cantú. Ajá. El que hizo los dos de Nuevo León. Los dos de Don Gabriel. Don, 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 don Graviel. Don Gabriel. Y ahí agarraban unas, ahí en el ranchito de mi papá. Y ahí era cuando papá le decía segunda a Graviel. Pero nomás andando tomado. Órale. Pero como anécdota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, él no. Él no. Qué curioso. ¿Y a lo mejor fue lo que le faltó? Sí, pues a lo mejor más, pues más este, soltarse más, o sea. Sí, porque volver a decir, hablar de traileros, pues estamos hablando de Lupe Villarreal. Exactamente. El iniciador, fundador, único, original, trailero, original. Que sí sabía meterle los cambios al camión. También aparte. Sí, porque hay unos que decían que eran traileros y no manejaban bocho. Porque, pues, para hacer traileros, dije, porque yo tuve. Él nos enseñó. Bueno, de hecho, mis hermanos se dedican a eso. También son... Y mis hermanos tienen, tienen transportes. Compadre, ¿tuviste tus hermanos también? Sí. ¿Cuántos son en total? Somos tres hombres y una mujer. Ok. Mi hermana está en La Paz. ¿Ninguno se dedicó a la música? No, porque mi viejo, mi papá me nos decía... ¿Qué les dijo? Si no, les nace de corazón. Y si no, hacen un estilo propio, ni pa' qué. Ni se nace. Pa' hacer uno del más del montón, pa' qué. Vale. Porque así él era él. Sí, bien seco, bien seco. Él decía que para innovar un grupo, hacer un grupo, tenía que ser tu estilo. Aún siendo músico de ese grupo. Uh-huh. Porque él, yo creo que lo demostró con el tráiler. Ya. Lo demostró que él no se copió. De nada. De nada. Hasta que ya entró Arnulfillo en la tercera etapa. Pues para darle un aire, va. Porque ya en el cuarto disco nada que ver con tráileros. Sí. Porque también traían un segundero con ganas. El segundero era... Se daba fregazos con Humberto. ¿Cómo se llama el segundero? Benny Lavat. Benny. Venancio Lavat. Uh-huh. Ese muchacho, que paz descanses. De hecho, de esa generación del tren le falleció toda. Oh, ya no queda ni uno. No, ya no queda ni uno. Creo que Domás Saúl es de la batería. Pero, como decía él, mi hijo, si no nace con la música, o sea, que le nazca. Y luego mirarnos todas las injusticias. Oye, pero qué bueno que tu papá era así, porque yo noto que muchos hijos de músicos famosos, los hijos ni los nietos como que no tienen el gusto. O sea, no, están obligados porque, ah, es que mi papá quiere que toque, o mi papá quiere que... Pero tu papá bien, bien honesto, ¿eh? Sí, lo que yo saqué en él fue lo ser comerciante. Uh-huh. En eso sí salí. ¿Te gustó el comercio? Sí, porque él era bien comerciante. Sí. Él te vendía borregas, él le valía. Él le valía... Le decían, pero Lupe, ¿tú eres Lupe y luego? Uh-huh. Dijo, ¿cómo? Y él, cuando hubo un tiempo que se salió de la música, él, allá en China, él te vendía cabras, te compraba, te vendía camitas viejas, las pintaba brochazos, a él le valía. Qué chelar. Porque es la verdad. Sí. Estamos hablando de su vida. Sí, sí, sí. Y mi papá nunca se creyó. Y todo eso nos inculcó a nosotros. Nos inculcó a... Pues si no nos gustaba, pues... Y a mí sí me gusta mucho el comercio. Sí. A mí me fascina. Tengo un pequeño negocio y... Y... Pues me gusta. Pero músicos, ni uno. Ni uno. Oye, platícame de tu negocio ya en China. ¿De qué es tu negocio? Es un mini super. ¿Mini super? ¿Cómo se llama? El trailero. Luego se ve por el logotipo, ¿no? Sí. Le pusiste el logotipo. El logotipo igual, de trailero. Y... Pues yo creo que me estoy copiando a mi papá. En el nombre. En el nombre. Tenemos bebidas, tenemos de todo. Es un mini super completo. Sí, allá en China. En China, Nuevo León, ya tengo... Con el negocio... Son... 28... 28 años. Ya con el negocio. No más que hubo un... Paré un dos años por... Sí, por seguridad. Por seguridad. Pero ya volvimos y ahí estamos. Y me conocen como el trailero o como Rufo. ¿Y está ahí luego, luego, en China? Está en una colonia, en la Vista Hermosa. Vista Hermosa. Ahí está en la Vista Hermosa, en la colonia de las Tres Mentiras. Las Tres Mentiras, porque no está hermosa, ni... No está ni bella, ni hermosa, y ni da vista. Y ni da vista, cabrón. Así le dicen ahí. Pero, pues, la gente del pueblo, saben... Ahí van conmigo la mayoría, gracias a Dios, que me siguen apoyando. ¿Aún tienes de tu padre acordeones o algo? Sí tengo, nada más que se me olvidó traérmela. No, no. Digo, sí se conservan actualmente acordeones. Voy a hablar con la verdad. Sí. Una. No es una. Porque las otras se las hicieron el gane. ¿Quién o cómo? Me voy a meter en problemas. Ahí si no me dan los catos. ¿Don Juan? Don Juanito. Sí. Se los quedó. Se los quedó con ellos. Pues que sonaban chingonas, ¿no? Se quedaban con él y fue cuando Apá se enfermó. Órale. ¿Por su coraje? Fue su coraje. Porque eran socios. Socios y... Y sí se portó mal. Ya. De hecho fue el único que no fue el CPL de papá. Todavía sí yo he peleado con tú en el viejo. Sí, pero por... Yo después me di cuenta por otra persona. Sí. Por Feliberto Rubio, por mi compadre. Él me platicó cómo había estado. Por eso ya uno dice acá, mi hijo. Entonces, pues bueno. Ahí hay un Dios y... Sí, claro. Y yo creo que esas acordeones ya no las tendrán. Pero nosotros nos quedamos con una. Una o dos, pero yo he visto una en la casa. Ajá. Pero es la de la que él indició. De hecho, me la iba a traer para la entrevista. Sí, sí. Nada más como me pasé directo de China para acá. Sí, no pasa nada. Como que era este... Qué bueno que gustan cuando se arman. ¿Por qué te digo esto? Porque no estaría nada mal que ahí en tu negocio pusieras ahí una exhibición de tu padre, ¿verdad? Sí. Una exhibición en un museo. De hecho, tengo trajes. Trajes de... Que en unos días de estos más voy a platicar contigo. Mandarte para comenzarlos a donar. Sí, sí, sí. A regalárselo a los que sean fans, fans de mi papá. O a un museo. Un museo, sí. O lugar que se pueda exhibir para que vea el traje de Lupe, ¿verdad? Sí, vaya que tiene desde traileros hasta Encuentro Norteño. Órale. Hasta el trailer tiene. Mi mamá. No, hombre, cállate. Mi mamá tiene muchos trajes. Tiene sus botas que, pues, te da cosas a verlas. Sí, claro. Sombreros. Cosas que no le pudieron quitar. Eso, eso no. Cosas que no le pudieron quitar. Entonces, pero, pues, hablando con la verdad, a él le quitaron todo cuando encuentro Norteño también. Le tocó esa mala suerte. Le quitaron todo, todo, todo. Autobús, todo. A la malagueña. A la malagueña. Creo que ahí está involucrado también un representante. Ajá. Y llegó mi papá muy triste esa vez. Fue cuando él se enfermó. Es una depresión muy fuerte. No, más que lo que no contaban, que él tenía una excelente mujer, que es mi madre. Ajá. Y que siempre lo apoyó. Y que papá jamás se enfermó y jamás anduvimos pidiendo a un baile de beneficio. Jamás. Ajá. Le tiene a tu papá mucho coraje. Pues, ahí se vio. Ahí se vio y uno no tiene por qué mentir, porque, pues, estás hablando y estás diciendo lo que es. Si les duele, pues, que les duela. Ajá. Y ahí aclararle a la gente, porque fue su salida también, de tanto tráiler, se aclaró del tráiler, que no te comenté por qué se salió en un frío del tráiler. ¿Por qué? También. Porque ellos hicieron el super tráiler. Super tráiler. Hicieron unos contratos en Estados Unidos y no cumplieron. Y se metieron en broncas. Ah, caray. O sea, quisieron también quitarle el nombre a tu papá del tráiler. No, si hay muchas cosas turbias. Pero tu papá era ley, ¿no? Era justo. Papá era el que lo conoce. ¿No era Caimán como uno pensaría? No, mi papá nunca fue Caimán. Y te lo puede corroborar a los que fueron músicos de él. Porque qué casualidad que papá se enferma y deja, encuentre, y todos se integran. Encuentro. Sí. O sea, ahí está la... ¿La cosa se llama? Sí, pues, la duda. La duda. Entonces, por eso fue el motivo que el tráiler también se... Papá, pues, los corrió. Ya. Y por otras ciertas cositas. También que a papá no le gustaba que metieran mujeres en el autobús. Claro. No le gustaba que... Por la droga. ¿Tu papá, como me platicas, era muy disciplinado? Sí. Sí tomaba. Porque, pues, no te digo... No te puedo decir que era Juan Pablo II. Sí. Pero era una persona que, como nosotros, como hijos, los 38 años que yo lo tuve en vida, nunca lo había tomado. O sea, cayéndose. Y eso nunca lo vimos. Ni uno de nuestros hermanos. Ni uno. Entonces, siempre lo vimos. Y que era honesto el señor, mi padre, era una persona que... Bueno, eso sí fue muy mujeriego. Pero fue una persona que si él te decía algo, eso era. Que le decían, Lupe, pero vamos a firmar algo. Cuando él vendía algo, dijo, confirme y si firma, si no me quieres, no me pagas. Es que mejor no gastemos en papel. Órale. Así era él. Era ley. Por eso, le fue como le fue. Y ellos saben. Y ellos saben que yo no miento. Y sé que van a comenzar a subir y a decir cosas de esto y lo otro, ¿verdad? Sí. Pero, pues, uno está diciendo lo que papá lo dijo. La verdad. Y lo que uno miraba de joven. Ya. Que nunca estuvo... Que siempre estuvimos callados, pues, fue otra cosa. Ajá. Pero le aclarábamos a la gente, ¿verdad? Nada más que, pues, ya nos cansamos de... Claro. Y gracias por esta oportunidad. No, hombre, a ti, compadre, no, sabes que no. Muchas gracias por esta oportunidad que nos diste, que me diste para... Para aclarar todos los... Sí, porque yo también tenía mis dudas acerca de todo esto y por qué razón no se le daba tanta importancia o por qué no lo mencionaban, ¿verdad? Pues, es un tema muy, muy celado, ¿verdad? Muchas envidias de por medio. Porque, como dice la canción, ya ni se acuerdan con aquellos tiempos tan difíciles. Porque a veces no te acuerdas, a veces, hasta uno en el matrimonio. Sí. Oye, no te acuerdas cuando batallas con la mujer o batalló la mujer contigo y además comienzas a agarrar dinero y ¿qué haces? Te olvidas. Te olvidas de la mujer o la mujer se olvida de ti. Claro. Así es la asociación. Así fue la sociedad, perdón, de tanto trailero si encuentro norteño. Bueno, que ya agarraron lana y pues ya. Tómala. Porque pues es la verdad. Es la verdad absoluta. Como decía mi papá, dice, yo no conocía lo más que China. Sí. Y cuando me fui a Monterrey, pues ya que me hice trailer con los hitos de la República. Quiete. No queriendo. Dijo, pero si yo me hubiera quedado estancado. Pero tu papá decidió crecer. Decidió y pues gracias a Dios que le dio ese don. Que a ni uno de sus hijos le dio. Pero fue un don, ojalá que mi hija o mis nietos. Quisieran andar del camino, pues como no. Pero a lo mejor ya van a andar de todo eléctricos, ¿no? Y a esta hora va a ser puro eléctrico. Claro. Y va a ser la música muy diferente. Pero pues esperemos que el día de mañana reconozcan a mi padre por lo que fue. Así es. Por lo que fue. El único que yo veo que le echa muchas porras es Beto, el de pesado. Beto. Siempre. Aclara que el original fue mi papá. Claro, pues es que él sabe, conoce, ¿verdad? Sí, siempre. Y de hecho el Beto, lo que es Abeja Reina, la sacó. Y lo que fue una canción que me gusta mucho, la de Somos Ajenos. Somos Ajenos, muy bonita. Y vaya que está bien difícil a Somos Ajenos. En la acordeón. ¿Sacar la igualeta? Para mí, porque mi papá, vuelves a decir, tú le hacía para acá y para allá. Y sabrá Dios que todo nos daba, ¿verdad? Sí. Pero es el único de los músicos que le ha dado su lugar. Ok. En decir, porque cuando falleció mi padre, él lo dijo. Él lo dijo de que, pues que era el original. ¿El original, Trailer? Trailer, ahí hay un video que te puede corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, pues nos da gusto que una persona así, que de esa trayectoria, pues se acuerde de mi papá. Claro, pues como un teno de orgullo, ¿no? Sí, pues cómo no. Claro. Porque, pues, ¿quién es? O sea, Beto. Beto Zapata. Beto, o sea, y Dios quiera que de aquí en adelante, pues la gente ya le den su lugarcito que se merece. Que se merece realmente, cuando alguien dice que Traileros, o Trailerados, o Trailerados, o no, o Trailerados Norteño, y que el Traileros no sé qué. Traileros es Lupe Villarreal. Así es, es el único. O sea. El único, el fundador. Ajá. El Traileros, Traileros, de carrera, de profesión, como se dice. Profesión. Él fue el único Traileros. Ya en la segunda generación de Traileros, ¿verdad? Claro, claro. Ya cuando grabaron y todo eso. Ajá. Y decir, o hablar de Traileros, pues ahora es de Lupe Villarreal. Así es. Si les duele, pues ni modo. Es la verdad. Eh, y como te vuelvo a decir, o sea, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, estoy emocionado de estar aquí contigo, chingad. Compares, pues ya, ya la gente ya lo va a ubicar, lo va a, se va a aclarar todo esto, lo bueno. Sí, hombre, pues ahí hay disculpas por mi tartamurear. No, estamos igual, estamos igual. No, pero lo que importa es que se entienda y que la gente quede clara a ese punto. Y ya, aclarando, ¿verdad? Pues ya, pues, ¿qué más que decir, compadre? Pues agradecido contigo por la entrevista que hayas venido hasta aquí, hasta Monterrey, aquí en mi negocio. Agradecido nuevamente contigo, compadre. Y, pues, a seguirle echando, ¿verdad? Pues muchas gracias, no, yo he agradecido contigo porque fuiste, te tomaste la molestia. No, para nada. De hacerme la imitación y que, pues, que en realidad nadie te la hacía. Claro. Y porque me anduve tocando puertas. Sí. Y nadie. No, pues, es que yo soy un medio, pues, yo soy el del medio, o sea, yo no compro rendirle cuentas a nadie. Y esperemos que... Y sé que es muy visto tu programa. Sé que es muy visto. Y si somos honestos, tú y yo platicamos cosas reales, de verdad. Sí, pues, todo es verdad. La gente lo va a compartir, lo va a saber. Porque todo es verdad, o sea, no puedo venir y mentir aquí cosas que no... En primer lugar, pues, es mi papá. Claro. Conviví con él. Tienes la cara a tu papá. Sí, es gigante. Me hubiera dado el estilo, me hubiera dado el... No, chingado. No me hubiera dado. Entonces, eh... Ya mis cebolas. ¿Cómo te diré? Sí, entonces, eh... Pues, la regó mi papá que me parecía yo a él, chinga. Entonces, no puedes mentir, o sea, aquí no puedes mentir porque... Pues, en realidad, mucha gente que conoce a mi papá y que saben, de hecho, en los comentarios yo vi que un muchacho puso que mi papá trabajaba en Transporte Martínez, en Rápido Monterrey. Ciertisísimo lo que dice ese muchacho. Ciertisísimo. Vi muchos comentarios ahora que subiste la foto. Sí, claro. Y fue lo que me animó. A venir, claro. A venir. Sí. Entonces, eh... Pues, aclarar lo que se está aclarando y no mentir, porque, pues... Para mentiras ya están hasta la fregada de ellos. Así es. Porque, pues, se vino a hablar... ¿Quién era el trailer? El original. El que inició el grupo. Porque era mi papá. Así es. No venimos a hablar otra cosa. Nada más que la verdad. Nada más que la verdad, porque, pues, una, no soy músico. Exacto. Eh... No canto ni en el baño. Pero, bueno, a veces hacemos el intento. Ok. Entonces, eh... Y vas a ver la gente que es la verdad. Que es la gente que en realidad sabe. Ajá. Porque hay muchos que defienden. Sí. Acá, pues, sin saber y sin conocer la historia. Muchas veces le picas al teléfono porque tienes que picarle. Claro. Pero no sabes, no vas a saber más de esa persona que yo o que mis hermanos. Sí. O que los mismos excompañeros de mi papá. Que ellos saben cómo estuvo la realidad. Ajá. Ellos saben cómo estuvo la realidad. ¿Quién fue el que compró el primer autobús? ¿Quién fue el que los invitó a trabajar? ¿Lo que sufrieron para ser traileros? ¿Lo que se sufrió para ser el encuentro norteño? Porque aún así, con el encuentro norteño, batallaron. Todavía. Batallaron. O sea, el primer trailer era de mi papá. Y también hubo un accidente bien feo para acá, para Coahuila. Perdieron el trailer y el equipo. Y eso era de mi papá. O sea, muchas cosas que la gente no sabe. Que no sabe. Y pues no sé por qué fue la salida de Humberto. O sea, sí, no sé. Pero lo único que sí les digo es que todo es verdad. 100% verifica. Excelente. Yo no voy a prestarme a venir desde allá a mentir. No, ¿cómo no? O sea, en esto no. O sea, y tampoco, como digo, soy Juan Pablo II, ¿verdad? Pero todo es la verdad. Es la verdad de nosotros. Porque pues va a haber más verdades después. Sí, claro. Y como te dije detrás de cámara, pues mi papá no está para defenderse. Exacto. No hay forma de que él se pueda defender. Más que ustedes, que son sus hijos, los que los puedan respaldar. Me dijo una persona. Es que Julano innovó el estilo. Y le pongo yo. Pues hubiera innovado lo de él. Porque el estilo ya estaba. Ya estaba el estilo. Y hablar del estilo es hablar de Lupe Villarreal, que es mi papá. Sí. Así yo no puedo innovar un estilo que no sea mío. Así es. Eso es cierto, compadre. Y también te voy a comentar, bueno, pues yo he entrevistado a acordeonistas también. A acordeonistas que han entrado después del que fundó. Y es un batallar. Pero siempre se le da mérito al fundador e iniciador del estilo. Siempre. Siempre debe ser así. De hecho, a mí, para mí, es una gran persona don Joaquín. Don Joaquín. Porque este muchacho ya tiene añalales entre hileros y siempre ha respetado. Así debe ser. Y mi papá le tiene una gran admiración a él. Que mi papá me platicaba. A don Joaquín. A don Joaquín. Que un saludo es para él. Y a su chamaco, que también es músico. También anda ahí con... Sí, entonces, mi respeto es para ese hombre. Y para mí, es el que más ha llenado el ojo a traileros. En cuestión de... Innovaciones. Innovaciones. Sí, claro. Porque con el camión en el estilo, un poquito, ya más gruperón. Y es el que más le da a mi papá. Mi respeto es para don Joaquín. Porque es el que más se parece a mi papá. Así que, bueno, es mi persona. Yo digo, yo lo hablo a mi persona. Sí. Porque ya tantos años con traileros. No, ya está bien curtido, ¿no? Sí, o sea, y vuelvo a repetir. Me quito el sombrero que no uso, ¿verdad? Pero me quito el sombrero para ese hombre. Porque él siempre ha respetado. Y eso habla bien del ser humano y del músico. Exactamente. Exactamente. Bueno, compadre, pues agradecido nuevamente contigo con la entrevista. Esperemos que a la gente le guste. Y esperemos seguir como quiera ahí, como quiera, publicando más sobre tu padre. Pero pronto, con esto, estamos bien servidos aquí en La Brabata. Y agradecido contigo nuevamente de compartir todo lo que pudiste comentar en esta entrevista. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, compadre. Esa vez. Ahí quedó, amigos. Saludos a La Brabata. Gracias. Ahí quedó, compadre. Muy bien. A ver. A ver.